Señoras diputadas, señores diputados, hoy el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta a esta Cámara una proposición de ley que intenta aportar un poquito de decoro a una situación del todo indecorosa, a una historia de infamia y de caladura, a una historia escrita a dos manos por perros y por amos, a una historia que contada despacito seguro que es capaz de explicarle a la gente quién manda aquí, o mejor dicho, le explica a la gente quién manda a los señores del Gobierno que no están aquí. Hace cuatro años los señores del Gobierno que no están aquí aprobaron por decreto una amnistía fiscal y le contaron a la opinión pública, y no es una broma, que esa era una buena medida para luchar contra el déficit público. Dijeron entonces que, perdonando los impuestos a los ricos, que habían amasado fortunas, no se sabe muy bien cómo, lograrían recaudar 2.500 millones de euros. Le dijeron a la gente, nos dijeron a todos, que aunque los trabajadores, los pequeños empresarios, los autónomos cotizásemos al 20%, al 25%, al 30%, era bueno para España que los ricos defraudadores tuviesen un régimen especial mediante el cual se les iba a permitir, en lugar de tributar al 45%, tributar al 10%. Es decir, entre la mitad y un tercio de lo que tenemos que pagar todos los demás. Dicho y hecho, en medio de un clamor social, en el año año 2012, el Gobierno del Partido Popular aprobó una amnistía fiscal que permitió aflorar, según informan las fuentes de la Agencia Tributaria, unos 40.000 millones de euros. Cuatro años después, en el dintel de la prescripción, ese concepto jurídico a través del cual los ladrones y los corruptos en este país se van de rositas sin responder ante la justicia y sin devolver ni un duro, en el dintel de la prescripción digo, los cuatro mil millones de euros que habrían debido recaudarse mediante esa amnistía fiscal han volado y solamente se han conseguido mil doscientos millones de euros. No son duros a cuatro pesetas, son duros a peseta. Y lo que es mejor, en menos de dos meses no va a haber ni un solo inspector de Hacienda en este país que esté habilitado para perseguir a esos sinvergüenzas, porque efectivamente esto habrá prescrito. Y, como ocurre a veces, fue la prensa quien se encargó de hacer el trabajo que deberían de haber hecho las instituciones. Fue la prensa quien se encargó de explicarnos a todos a quién beneficiaba esa amnistía fiscal. Fue en el mes de junio que conocimos a través de la prensa quién es alguno de los nombres… Señorías, un momento, señora Vescanza. Señorías, guarden silencio, no se escucha a la oradora. Pues conocimos a través de la prensa quiénes eran esos beneficiarios o algunos de ellos. Y yo creo que es importante recordar sus nombres porque a lo mejor nos ayudan a entender por qué se hizo y para quién esa amnistía fiscal. Alicia de Borbón, Habsburgo, patrimonio regularizado, dos millones trescientos mil euros, dinero pagado a Hacienda, cincuenta y dos mil euros, que representa el dos coma dos por ciento del dinero legalizado. Carlos de Borbón, dos Sicilias, un millón doscientos cincuenta mil euros, pagado diecinueve mil euros, que suponen el uno coma cinco del patrimonio legalizado. Pedro de Borbón, dos Sicilias, príncipe de las dos Sicilias, ciento setenta y cinco mil euros y pagó mil, el cero coma seis por ciento del dinero legalizado. Cristina de Borbón, dos Sicilias, princesa de Parma y de dos Sicilias. Las Sicilias estas salen mucho. Ciento setenta y cinco mil euros, pagados mil euros, el cero coma seis por ciento del dinero legalizado. Isabel Fernández de la Mura, seiscientos cuarenta mil euros, pagó cuatro mil, el cero coma seis por ciento del dinero legalizado. Pedro López Quesada Fernández Urrutia, amigo íntimo del jefe del Estado, doscientos treinta mil euros, pagó doscientos setenta y tres, lo cual significa el cero coma uno por ciento del dinero legalizado. Lo que yo propone Ciudadanos es que cerremos con un poquito de decoro una historia infame. Ciudadanos pide que apoyemos su propuesta de que estos ricos con una fortuna regularizada que al menos paguen ese diez por ciento que se les imponía mediante la amnistía fiscal. Que al menos limpiar doscientos treinta mil euros les cuesta a los desfraudadores veintitrés mil euros. Veintitrés mil euros con los que es posible pagar la matrícula de veinte estudiantes universitarios en nuestras universidades públicas. Veintitrés mil euros con las que es posible pagar cincuenta becas comedor en los colegios públicos de nuestro país. Veintitrés mil euros con los que es posible incluso invertirlos en la agencia tributaria y recaudar, volver a recaudar doscientos treinta mil euros porque cada euro que se invierta en la agencia tributaria se multiplica por ocho o por diez en su recaudación. Quizá incluso podríamos recuperar doscientos treinta mil euros de los desfraudadores que ahora mismo parece que se van a ir de rositas. Votaremos a favor de esta proposición de ley, pero sabemos bien que la lucha contra el fraude y la lucha contra el déficit no se resuelve con anécdotas fiscales. Votaremos a favor porque no hacerlo sería un hecho contra el decoro, pero nos habría gustado ver el compromiso de Ciudadanos contra el fraude en el Parlamento Europeo votando a favor y no en contra de la creación de un listado europeo de empresas defraudadoras para excluirlas de cualquier tipo de contrato público o de subvención. Y, sin embargo, en Bruselas no, señores de Ciudadanos. Ustedes en Bruselas, cuando nadie mira, votan con el PP, ¿verdad?, para proteger el dumping social y los fraudes laborales. No se resuelve el problema del déficit público recortando el gasto público en servicios sociales ni se resuelve con anécdotas como esta, sino con una reforma fiscal progresiva y una agencia tributaria que tenga los recursos suficientes para luchar contra los grandes defraudadores. Pero por decoro, porque esta amnistía fiscal constituye un hecho contra el decoro y su incumplimiento es una infamia, apoyaremos en esta que esta Cámara inste al ministro de Hacienda a que permita a la agencia tributaria perseguir a los caraduras para que estos paguen al menos un tercio de lo que pagamos todas las personas en este país. Muchas gracias.